Llegamos aquí al lugar, la tienda, donde vamos a hacer algo muy bonito que nos caracteriza siempre. Vamos a ir a colaborarle por ahí a un muchacho que ese video lo subimos hace un par de días. Fuimos a aventurar con él, si recuerdas, por ahí fuimos a hacer unos inventos por ahí. Y yo pasé viendo la casita de él y pues, créanme, me conmovió al ver la situación. Entonces ahí está el video, no sé si lo vio, Peña. Sí, ya lo vio. Entonces, misión cumplida, como decimos, ahora la vamos a hacer. Aquí está el video de oro, William no se ha hecho presente hoy. Pero vamos a trabajar el muchacho de allí, el hijo que nos va a ayudar, nosotros dos, más Enrique, como cuatro. Anda, sacando el dui. Vamos a ir a poner una docena de láminas que, como les dije en el video, es en la lista de arena que los chicos del campo estamos aportando. Con una docena de láminas, mira, nosotros lo vamos a hacer. Así que uno da, pues, Dios, recompensa a uno siempre. La bendición de Dios siempre, también siempre en el medio de oro, como les dije. Sí, no, sí, vamos a ir a hacer la obra por allí, ojalá terminemos un poco luego, porque eso nos da bien caramada. A los días de la mañana. Y que no venga la lluvia. No, y que está algo... Hoy está copioso. Sí. Hoy está copioso. A mí, yo ayer me comuniqué con él y me dice que es a la hora de los huracanes porque están habiendo hortazos. Ajá. Dice que se va a poner el papán porque los pedacitos de láminas vuelan. Ajá. Vuelan los pedacitos. Y dice que eso es peligroso que te caiga una lata en el cuello. No, hombre, te pegaste. No, y solo ayer estuvo feo, termino. Sí, ayer me dijo, mire que a tiempo vivieron ustedes como ángeles, me cayeron porque me dijo, hoy sí me está soltando todo esto. Y así es de que, gracias a Dios nos da la vida para ir a hacer esta buena ayuda y gracias a todos los suscriptores, los suscritos que están siempre ahí pendientes del canal y que de una u otra manera ayudan. Así es de que, bienvenido, quédense con nosotros en este video de aquí, de esta tienda, vamos a retirar la lluvia. Ya, ya, nos vamos a retirar cuando la salga por la, por la, por el derecho del autor. Ajá, sí, ellos lo ponen derecho. Por privacidad ahí, pues, no más que ellos, yo ya apreté que tienen ellos, ellos que la van a hacer llegar al lugar indicado. Así es de que nosotros nos vamos a ir para allá, ya, solo voy a cancelar la lámica. Así es de que, bendiciones, quédense con nosotros. ¿Qué es la obra? Vámonos. Sólo, pues. Fácil. Fácil. Guatita fácil. Guatita fácil. Guatita fácil. No te vayas a joder. Cuidado ahí en el lomo. Ahí en el cuello tienes que ir. No, ahí va. Fácil. Todavía no es el de cales, no, que puedes ver que es el abogadino. Es tuyo, entiendes. Ahí está. ¿Habla algo, peluco? No sé qué hablar, bro. Vaya, este. ¿Vos? ¿Y hay que ir a, hay que ir a, este, a quitar el techo todavía o ya lo quitaron? No, es lo más perro. Hay que bajar eso. Después, poner este. Sí, no, no. O bien. Sí, rasadito, pásalo. Ahí está. Ten cuidado. Gran pecho, bro. Mira, este gallo tiene más pectoral que nosotros, bro. Mira, bro. Está peludo. No, 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 peludo el pecho. Está calvo, pero... Está el pecho gudo. Está rojito, el pecho gudo. De qué manera te olvido, si te veo en cualquier gente. Cuidado. Mira. Mira, bro. Mira, bro. Mira, bro. Vamos a botar el otro, hermano. ¿Cómo es este invierno ahorita? Está furioso, Eliseo. Este invierno está furioso, jeo. Está con prisa, de bien. No, yo... Y hasta remolinos hacen el norte, jeo. ¡Puyo, bro! Sí, no hay. No hay que ver el porgo ahí. Si aquí no hay. Uy, quítalo. Me dicen que son cubetadas de agua las que salta a este. Sí. Me va a pegar más perro para quitarlo, bro. ¿Ves? ¿Y por qué se le ha pudrido? A saber así de la nada. Vete que la nada, pero como que algo... como que algo... sale, cayó, bebé. Sí, hombre. ¿Por qué se le pudrido así demasiado? Está raro. ¡Puyo, bro! Va, que está raro, bro. Sí, está raro. ¿Tienes alguna escalera? Sí. ¿Y se hace puré? Va, este... ¿Para subirse y, 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 y... Y con el martillo, yo solo saca los plegos, ya yo solo con los tiros. Ajá. ¿Y la madera guardada? Sí. Sí, la madera, madera con la casta. Y hay que cuidar la madera porque no es el cantabuaje bajo el agua. Ah, pues sí, no hay en los alaguajes, dicen que se van para allá. Con el papá, con el papá. Sí. Y en los casos, no dije que aquí no, aquí no están, dicen porque ya les dejen que no, pero un pedazo de cuchillo. Sí. Ahí está lo mismo, va, y pierna ya. Bien, es que ya está hecha. Ya todo está hecha ya. Todo esto. Ajá. ¿Qué pasó? Las pistas no, no todo. Bien. Bien. Es de soltar todo esto. No, no, tal vez. Pero al venir aquí. Bueno, vamos a comenzar ya con la labor. Ya estamos ya aquí, digamos, en el lugar. Y así está la cosa aquí, miren. Miren nada más aquí. Yo ya estoy aquí en la parte de arriba. Aquí en la parte. En el techo, digamos. Y que todo esto ya quiere cambio. Todo ditito, pero esto. Se va más, más lámina. Aquí, ahí esto ya empieza. Y que como que sale, ha caído a esto. Ve. Vean si estaban los pedazos, ve. Ve. Primero, ve, que yo veo un techo así. Un lámina así. Que barbaridad hay aquí todavía. Y aquí quiere un cambio enorme. Bueno, nosotros. Los músicos ahorita hemos venido a dar un. Un principio. Vamos a poner ya. Al Niño de Oro. El camarógrafo. Ahí está el propietario del lugar de aquí. Está Enrique, el camarógrafo. Que vamos a ponerle. Movimiento a esto, sí. Esto es muy peligroso. Los huracanes que han pasado anoche, antenoche. Antes. Bueno, según nos comentan que ellos se van. Cuando son los temporales. Cuando son los huracanes. Se van para el papá. O sea, otras casitas que están allá. Y este. Porque aquí hay peligro, ¿verdad? Creo que ni clavos tiene casi esto. Porque yo le he puesto un montón de palos aquí él. Y esto es un riesgo. En realidad, porque vaya a caer un palo hacia abajo. No, hombre. Quiebra la nuca. Yo solo sé de qué. Ahorita seguimos con el video. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. ¿Esto aquí es un solo es, Adri? Sí. Neta. Ahí ha fregado esto. Hay que quitar todo esto. Y esos clavos va a haber de sacarlos también. Porque si no. No se sacan. Ah, se pueden acostar. Pueden acostar. Sí. Sí, se lo molestan. Es que es bien feo, ¿verdad? Como que es sal que le cayó. Salitre. Sí. No me voy a patear los lujos. Quiero ver. Tremenda caída de niña de oro. Tremenda caída de niña de oro. el es? si el es ey loco yo no puedo hablar aqui se vaya a caer uy no hombre lo que vamos a hablar aqui ey loco parece no quiero subir mira puede este liceo es un mito ay dios este aguanta aguanta hombre dale no hombre aguanta que se haya pasado yo uy pasa acurrucado no esperate voy a pasar gateando mire como le hago yo uy no lo se me va a abusar acurrucado pasada ey agárreme la mano vayate vayate agárreme la mano ey no me esta moviendo no me esta moviendo jajaja uuy jaja jajaja 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 me da miedo caermelo veras como se mueven los cuartones asi le hace dale 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 te lo voy a asumir loco ya no lo voy a asumir no ves que con ese no se puede vaya ahí uy cuidado cuidado es que con acá está en medio agarra la clava no es laurel y hasta dónde van a quitar esto ya no está por ahí porque tú quieres el hombre que le arranquemos un techo nuevo donde duerme vaya no te vayas a pasar mucho quiero ver ah no pero ya pues ahí se quebró es que la lamina cuidado cuidado entonces le van a poner allá también si dice él que le vamos a abarcar con la docena que le trajemos le vamos a abarcar los 6 plegos del corredor y 6 de allá 6 de la casa del ayunero ya está podrido no va bien después queda todo está podrido esta perra señores dije la zona vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 esta pues por lo menos no es donde duermen pues por lo menos pero está más mejor mira el que anda fernando es aquí el chiquitillo aquí la vamos a ir dejando este vídeo vamos a mostrar ya cuando ya es el primer pues y y y